...y nosotros debemos respaldar con oración a estos ministerios, gloria en nombre del Señor. Así que seguimos bendiciendo a nuestros hermanos, porque verdaderamente Dios lo ha usado para bendecir el ministerio de alabanza de nuestros hermanos, gloria en Dios. Así que oramos mis hermanos. En esta noche, Señor Dios, te damos gracias, gracias. Padre amado, gracias, porque una vez más, Señor, estamos aquí en tu casa. Y Dios mío, porque a ti me aplacito Dios. En ti, Dios mío, no, Dios mío, coincideis en ti al propósito. Y es el propósito de que en esta noche estemos en esta casa, Padre, que lo debemos a ti. Y es por eso, Señor, que en esta hora te damos gracias, que junto de esta iglesia, que hoy estamos reunidos en este lugar, aunque con diferentes nombres, diferentes congregaciones, sabemos que pertenecemos a una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo, y unidos en esta hora, levantando un clamor a ti, Dios, para pedirle, Señor amado, que tú guardes a estos ministerios de oración de nuestra ciudad. Padre amado, que tú le fortalecas, que tú le des vuestras, que Dios mío, que no se falla de él el amor, que Dios mío, que Dios mío, que adorarte. Señor amado, que tú sufriendo todo lo que necesitas para adorar tu nombre, para continuar hacia adelante. La iglesia unida en esta noche clama por el ministerio de oración de Bonao, para que Dios los ayude a cumplir las metas de seguir adorando hasta que Cristo venga por su iglesia. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.